En días pasados se realizó un seminario dirigido para los pertenecientes de la Fuerza Amarilla, tal y como son los taxistas. El tecnólogo Jairo Mayorga nos habló al respecto. Se dio un seminario el viernes 18 en la Cooperativa Intercontinental, aprovechando este medio, agradecer la gentileza a los compañeros de esa cooperativa que nos facilitaron la sede, donde la mayoría de los compañeros taxistas asistieron a este seminario ya que la Ley de Economía Solidaria y Popular obliga a estas capacitaciones, en el cual por medio de la Unión Cantonal, conjuntamente con la Unión Provincial y la Federación, gustosamente escandalizaron que traigan unos instructores acá, que fue el ingeniero López y el ingeniero Pérez, de parte del compañero Jorge Calerón, mandó el saludo protocolario por medio de estos seminaristas, en el cual todos los compañeros que estuvieron presentes se sacaron las dudas y las inquietudes que estaban, duró aproximadamente desde las 8 de la mañana que arrancamos hasta las 6 y media de la tarde. Y ahí los compañeros recibirán en lo posterior su certificado, donde acredita la asistencia de 20 horas de capacitación sobre estos seminarios y con esto podrán participar en las próximas elecciones aquellos que aspiren ser dirigentes. Capacitando a los compañeros de Milagro fue como se denominó el seminario, ya que así lo indica la ley, el dictar estos tipos de talleres. Aproximadamente participaron unos 200, 250 taxistas. El seminario fue, se denominó capacitación para los compañeros del Cantón Milagro, así se llamó el seminario, con el cual hicieron la respectiva presentación. Y ahí los compañeros tuvieron mayor conocimiento, lo que es sobre la ley de economía solidaria popular, los estatutos vigentes de las diferentes cooperativas, y los reglamentos internos. Y más que todos despejaron su duda sobre la situación del régimen para ser elegidos y elegir a nuestros gobernantes dentro de las instituciones. ¿Para cuándo está prevista esas nuevas elecciones? La mayoría de compañeros ya están en proceso de elección. Hay compañeros que ya han elegido ahora en septiembre, hay cooperativas que van a postergarlas para diciembre, para comenzar con año calendario, ya que todas las cooperativas, la mayoría de compañeros, fueron electos para dos años. Ellos tienen derecho a una reelección siempre y cuando ellos decidan apostularse o darán espacio a nuevos compañeros, que es hora también que se oxigenen las instituciones. Manifiesta que constantemente continuarán con estos seminarios para despejar todas las inquietudes. Históricamente es el primer seminario que se da sobre estas capacitaciones dentro de la ley, como lo dice. Creo que por este año ya no lo va a haber. Lo que sí va a haber es un refuerzo de parte de ciertos compañeros que asistimos a otro seminario en la ciudad de Quito. Este seminario se llama Formador de Formadores, donde vamos a reforzar lo que dieron los capacitadores en días anteriores. Eso lo estaremos proyectando más o menos para el mes de noviembre para seguir despejando pequeñas inquietudes que tengan los compañeros. En la mano, manifestarles que se acercan elecciones en las diferentes cooperativas y que nuestros compañeros socios de base sepamos elegir ahora sí realmente a nuestros mandantes, a nuestros administradores. Ya con esta capacitación tienen el pleno conocimiento que es administrar una institución, por eso tendremos que saber elegir bien a nuestros representantes. Capacitando no solo en el volante, la Fuerza Amarilla se instruye para que así en un futuro no dejarse sorprender por comentarios mal habidos. Informó para Telemilagro, Ana Karen Acosta.